Oh yeah, oh yeah, 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 yeah Hoy venimos con un nuevo vídeo de noticias frescas En este vídeo lo que os voy a enseñar prácticamente son noticias del canal y sobre el canal y todo Ya que bueno, ya va viniendo septiembre, va empezando el instituto Y tengo que daros varias noticias del canal y como va a seguir próximamente Y bueno, noticias frescas La primera noticia que os quería contar era día en los que subiré vídeo Como ahora empieza septiembre y viene el instituto y ya queda poquito y viene el instituto y tal Pues quiero poner un día en los que subiré vídeo Por ejemplo, un sábado o un domingo, porque entre semana no me viene muy bien Os lo quiero preguntar, entonces si sois tan amables me podéis poner en los comentarios Si quieres un sábado o un domingo Para mí yo creo que me vendría mejor el domingo Pero bueno, claro, cuando empiece septiembre, depende del día que me pongáis Cuando empiece septiembre ya lo iré viendo Y si me es muy incómodo pues lo cambio, lo que sea Pero de momento ponedme comentarios un sábado o un domingo El que queráis vosotras, porque a mí sois vosotras Bueno, deciros también que bueno, cuando venga ese tiempo pues eso Voy a subir vídeos más separadamente Por eso hoy, bueno, por eso esta semana he dejado tanto tiempo O sea, he subido vídeo cada cuatro días Para que ya os vayáis acostumbrado un poco Porque si no luego vais a decir tal cual Porque subía vídeo muy seguidamente Y tampoco quiero que os acostumbréis Porque luego viene septiembre y no puede ser Deciros, esto es una cosa de Instagram, no de Youtube Pero de Instagram deciros que no voy a subir tantos vídeos, tantos fotos Porque ya también viene el verano Hoy el verano, el invierno O sea, estudiar, no sé qué Y no me da tiempo Entonces ya no va a ser como antes que subía todos los outfits No, porque me voy a tener que levantar más pronto Y no me va a dar tiempo Y bueno, ese es el primer punto que me estoy enrollando Es el primer punto o la primera noticia que os quería decir La segunda noticia que os quería decir es Los próximos vídeos, ¿vale? Los próximos vídeos que tendréis en el canal serán Editores de vídeo Android Que me lo pidió una chica en Instagram Tag de la prima Esta semana tendréis el tag de la prima No sé qué día Pero a partir del miércoles, jueves o viernes O sábado o domingo Lo tendréis También el Summer Morning Routine Que quiero hacerlo Pero no sé si voy a poder Porque claro, si lo hago va a ser aquí ¿Vale? Porque mis veranos prácticamente son aquí Entonces bueno, pues eso No lo sé Ese lo dejo en puntos suspensivos El tag Closet Confidencial Que me nominó Es que no sé cómo se llama Sarita algo Lo tengo que mirar Y Esos son los vídeos que tengo así un poco en mente Para subir Y otra cosa que se me olvidara Era deciros Que Eh Ah sí Cualquier sugerencia que tengáis Déjamela por aquí abajo En los comentarios también Para Para yo apuntar Más Más vídeos en mi lista Y la chica que me nominó ¿Vale? Que Y la chica que me nominó A ver si lo encuentro Porque claro Vale Me nominó Sara Makeup ¿Vale? Es esta Sara Makeup Que me ha dicho Hola guapa Te he nominado al Process Confidencial En mi canal Y Eh Ya que en el vídeo No te mencioné Bueno Eso Que lo tengo que hacer Sara Makeup Lo tengo en cuenta Y bueno Eso Y Ese es el segundo punto El tercer punto Es Eh ¿Por qué no subí el vídeo sorpresa Aquel Que iba a subir el martes Pero que al final no lo subí Y os dije que lo subiría El sábado Bueno No pude subirlo ya que Bueno Lo podía haber subido Pero no ¿Por qué? Porque ya era como Muy viejo ¿Vale? Lo hice el martes Y es que era Un vídeo Que no era como estos ¿Vale? Que no es que se pudiera subir Cualquier día Porque No Era un vídeo Es que no quiero desvelar la sorpresa Porque algún día de estos Lo haré otra vez Para volverlo a subir Pero no quiero revelarlo Bueno El caso Era un vídeo Que no podía subir Después de mucho tiempo Porque si no No tenía sentido Entonces no lo podía subir Y ya el sábado dije ¿Para qué lo voy a subir? Si Ya ha pasado mucho tiempo Haré otro nuevo Y ya lo subiré Actualizado Lo que sea Pero haré otro nuevo Entonces no os preocupéis Porque durante esta semana O en Madrid Ya cuando llegue Haré otro Porque quiero hacerlo Quiero Pero claro El que hice Pues no lo pude subir Lo siento Pero quiero hacerlo Y Pues Esperarlo Porque lo voy a hacer No sé si esta semana La que viene Pero quiero hacerlo Y bueno No lo pude O sea Lo pude subir Pero no lo subí por eso Porque no Era ya muy tarde Y no me gustaba El cuarto punto Debería haber ido Con el primero El del día En los que subiré vídeo Pero bueno Os lo digo en este Yo Durante el verano O sea Durante lo que queda de verano Subiré vídeo Los días que quiera Pero Cuando empiece el instituto Subiré vídeo O un sábado O un domingo Nada más Y ya por último Deciros que En mi canal Va a haber una Nueva sección Que creo que os va a encantar O eso espero Que a mí me hace mucha ilusión Pero El primer vídeo De la sección No va a ser aquí En mi pueblo Va a ser en Madrid Ya que no tengo Las cosas necesarias Para hacerlo Aquí Y la sección Se va a llamar Mi abuela es una artista 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 Y como habéis podido apreciar La sección Se va a llamar Mi abuela es una artista Ya que bueno Va a contener Me llaman ¿Qué? Ya abajo Es que voy a comer Y bueno Voy rapidito La sección Se va a llamar Mi abuela es una artista Ya que Ya que Voy a enseñar Las cositas Que me vaya haciendo Mi abuela Las cositas Porque ya sabéis Que ella me hace cosas Bueno Pues voy a ir enseñándolas Las que me va a dar mi abuela Porque ahora me está haciendo Muchas cosas Y cuando llegue a Madrid Pues os las voy a enseñar En un nuevo vídeo De la sección Mi abuela es una artista Hasta aquí el vídeo Espero que os haya encantado Deciros que si me falta algo Alguna noticia Os la pondré por Instagram Y ahora mismo son las Dos y media Y se subirá el vídeo Sobre las tres y media O así Así que Suscribiros Darle a like Y no os olvidéis de comentar Hasta la próxima Y no os olvidéis de comentar Y no os olvidéis de comentar